El tema de nuestro compañero Francis Rodríguez. Buenos días. Y amables televidentes, la verdad que hoy ha sido un programa muy propositivo, como siempre estamos acostumbrados a ello, pero nos ocupa el tema del momento. Y aunque se vea un poco politizar, creo que es fundamental el que recordemos de dónde venimos, porque es la vía de entender el por qué debemos cambiar, el por qué debemos mejorar. Y lo que lamento es que nos hayan vendido durante tanto tiempo, vía comunicación pagada para influenciar la conciencia ciudadana, haciéndonos creer que disfrutábamos de una verdadera revolución educativa, que diariamente gastaba 104 mil pesos, algo así, o 1.400.000 pesos, 1.400.000 pesos diarios, que a 30 días ya usted le pone lápiz, 1.400.000 pesos diarios, solamente para vociferar, hacer creer que estábamos en una era de la educación y donde el pueblo estaba presentando resultados. Debemos de dejar atrás, sí, esas verdades, pero no podemos dejarla pasar, porque es muy reciente, para entender el por qué nos encontramos en estas incrucijadas. Y que se haya utilizado el 4% para otra cosa y no para educación. Y que en el proceso de transición creíamos que era verdad que el gobierno se había preparado, me refiero al gobierno de Danilo Medina, se había preparado para este proceso de inicio de clase, que ya tuvo que enfrentar en sus finales el final del año escolar, con lo que preguntábamos ahorita a los expertos. Es ahí donde creo que debemos de hacer énfasis siempre para que no se vuelva a repetir y le va a suceder al pueblo que vamos a vigilar al nuevo gobierno. Pero también siento injusto que le carguemos al nuevo gobierno una carga de la cual apenas hacía un mes se había enterado que le correspondería dirigir los destinos de este país. Y están planteadas la parte que tiene que ver con el consenso que habíamos hablado con anterioridad y que vimos con mucho entusiasmo en la proyección del nuevo gobierno de Luis Abinader. Y esto le hago un llamado al presidente y a las autoridades. Recuerden que fue una promesa la de integrar en una mesa todas las decisiones que tomemos, que sea con el liderato, con el conjunto de las opiniones y sacar el mejor provecho. No lo hagan solo. Y parece ser que la ADPA ha estado ausente. Parece ser que otros sectores han estado ausentes. Los que no han estado ausentes son los negociantes de la educación. ¿Qué le han hecho creer que es viable la compra de tecnología para desplegarla en este país? Sabiendo nosotros las debilidades que tenemos. Y un gobierno que teniendo el control de las vías de comunicación, que es lo que se presupone, que el Estado es el gran coordinador de las telecomunicaciones. El gran ausente en esta discusión no ha visto una empresa hablar de la tecnología a utilizar ni hablar de que dispone de sus frecuencias para favorecer a la educación. Esto es un asunto de todo. Y no hemos visto ninguna entidad que tenga que ver con Internet, con programas, con software, con servidores. No he visto, no podemos empezar esto solos. El gobierno con sus planteamientos teóricamente plasmados. Pero peor, que no se hayan sentado por lo menos antes unos días con esa brillante propuesta de Leónel Fernández y la fuerza del pueblo bien consensuada en uno de los escenarios de mayor índice académico para proporcionarle una vía al nuevo gobierno, que lo han hecho así. Es una propuesta de país en educación para el nuevo gobierno. Pero falta la voluntad de que haya esa reunión, ese encuentro y que saquemos el mejor de los provechos. Ojo, no podemos permitir que se inicie sin evaluar qué recibimos para poder entender por qué no tenemos resueltos tantos temas que se suponía estaban resueltos y que el problema era el dinero y no era el dinero. Era la voluntad de plasmar verdaderamente un plan que desarrollara las técnicas de la educación tanto virtual como presencial. De lo que estoy seguro es que ya pronto tendremos solución a esto y que tendremos la oportunidad de irnos reinsertando nueva vez a la vida normal y cotidiana la que creíamos que era normal. Y nosotros como país debemos darnos la oportunidad de ver realizados esos sueños. Pero esto es un asunto de todos. Para finalizar En el día de ayer nuestro dilecto amigo quien fuera candidato a la alcaldía Emanuel Trinidad Pueyo Pueyo ha hecho alusión a que a esta fecha la alcaldía de San Francisco de Macorís no ha retirado las vallas publicitarias que sirvieron de promoción a distintos candidatos que ya la propia de él la fueron recogiendo y luego fueron ocupadas por los candidatos a diputados a senadores y presidenciales. Es cierto Siquio con una orden ejecutiva el departamento de ornato y limpieza debe de de retirar estos letreros para descongestionar la visual de la ciudad y ya pasar a la cotidianidad que hoy obviamente la covidianidad entonces el ayuntamiento no puede estar ausente y como decía Amado que el incumbente de ornato y limpieza no puede estar desconectado porque no comprende que el ayuntamiento no se ha desprendido de una responsabilidad legal que tiene por la ley 176 que es el ornato y la limpieza lo que ha hecho es que ha negociado la recolección y disposición final con una compañía que está haciendo el trabajo pero no ha podido conectar la municipalidad con la frecuencia y la reducción de vertederos improvisados y una sociedad que aún no comprende que no basta con que usted le haya dado el voto a a Siquio porque confía en él no basta con que usted exija y tenga la potestad de exigir porque también nosotros tenemos una responsabilidad en la limpieza de la ciudad tenemos una responsabilidad los consumidores ciudadanos y que desechamos una cantidad importante en tonelada en San Francisco de Macorís por lo tanto debe existir un ánimo desde el ayuntamiento hacer que su ciudad permanezca limpia tanto con la estructura que tiene contratada como la propia porque tienen motores camiones pequeños que sirven de recolectores en lugares que no llegan los camiones por su tamaño pero también deben de poner énfasis en las brigadas que aunque dijo Siquio que son un tanto mayores pueden tener brigadas alternativas contratadas para que haga el servicio por pandemia de los que están en sus casas no permitir que le arrope y le abrume las situaciones pudiendo dar órdenes para eso yo estoy claro de que es posible y que es viable y el ayuntamiento no necesita votar un nuevo presupuesto con eso correcto para que Gracias.